Copa Comebol Sudamericana 2023 Partido Fortaleza vs. America En el minuto 88, en un tiro al arco del equipo blanco, el balón rebote en el poste y posteriormente ingresa en su totalidad entre los postes y debajo del travesaño del equipo azul y rojo. El árbitro y el árbitro asistente observan acción y conceden el gol. El VAR, en su chequeo protocolar, utilizando ángulos y velocidades correspondientes, confirman la decisión de campo, gol. A continuación, los audios y videos del VAR. Gol dice, gol dice, en cancha. Lo veo adentro, lo veo adentro. Perfecto, dame zoom, dame zoom. En cancha, gol. Un zoom, zoom Carlos. Vale, ven reclamar. Uno más, uno más. Vamos a esperar la confirmación. Menos, menos, menos. Ahí está, perfecto, si ingresa el balón, mira. Mirale, límpiale. ¿Tienes otra? ¿La mini tienes? Está clara. Sí, el balón. Limpiamos el app, ojo. Dame, dame. Dame, no más, no más, no más. No, aquí se empieza. Vamos a chequear el app. Yo se ve ahí. No, no, no. El balón ingresa. Nosotros en cancha dimos gol. Vamos a chequear el app todo. Ok, Felipe, estamos limpiando el app. Perfecto, perfecto. Sigue, sigue adelante. La pelota ingresó. Están chequeando si hay una jugada antes ilícita. Quiero ver aquí. Por eso, espérame. Dame el plan cerrado. Dale, dale. Vamos a grabar. Perfecto, perfecto. Dale, play. Gol confirmado. Gol confirmado, Felipe. Vale, vamos. Gracias.